Hola a todos de nuevo, ¿qué tal? Soy Setemalki y aquí estamos de vuelta con la campaña. Vamos a darle caña y diréis, ¿por qué no estás en la pantalla de carga? ¿Qué pasa con todas las conversaciones? Bueno, es que si en la última misión hacíamos la de salvar a los colonos de Haven, los colegas de la doctora Haven y de la doctora Hanson que diga Hoy lo que vamos a hacer va a ser la ruta distinta, la de ayudar a los protos y así vemos las dos, pero la que hemos seguido en esta campaña es la otra, esto es alternativo. Bueno, vamos a ver. Por supuesto voy a pasar a las conversaciones porque ya las hemos visto. Vamos a Haven directamente. Vale, vale, vale. Bueno, a ver, vamos a purificar la colonia. Vamos a liarnos con los protos y darle por saco a los Zerg que están ahí infestándolo todo, llenándolo de mocos. Vamos a darle. Lo siento, Ariel. Pero la ejecutora tiene razón. Créeme, no habrían venido hasta aquí sin información concluyente. Aleje su flota a Selendis. Esto es cosa de Besterran. Yo me encargaré. ¿Eh? Esto no está bien. Pensaba que eras mejor que los demás, Jim. Ariel, si hubiera una cura ya la habrías encontrado. Lo único que podemos hacer es acabar con esto de una vez por todas. Me niego a aceptarlo. Toda mi gente puede salvarse. Estoy a punto de encontrar la cura. Lo sé. Esto le honra a James Beldon. Siempre fue un verdadero amigo de los protos. Aunque esta es una tarea dolorosa para usted, sus acciones de oro salvarán muchas más vidas. Todos nos la hemos jugado por estos tipos antes. Pero ahora solo podemos ayudarles de un modo. Tenemos que salvar a los que podamos. Y matar al resto. Sé que es terrible. Pero si acabamos con estos asentamientos infestados, salvaremos el maldito planeta. Nada que no solucione un buen fuego. Pero el terreno es grande. Faltan tropas para cubrirlo todo de una vez. No te preocupes. Swan ya está en ello. Sí, lo tengo bajo control. He cobrado unos favores para conseguir los esquemas de estos juguetitos. Me debes una bien grande, vaquero. No olvidéis que estos bicharracos pueden cambiar de modo tierra-aire cuando os haga falta. Esos vikingos marcarán la diferencia. Pero parece que algunos colonos infestados ya se están transformando. Y esas estructuras se están infestando a más. Manos a la obra. Bueno, pues ya lo habéis visto. Toca recoger la suciedad. Hay que pasar la escoba y dejar todo bien limpito. Y vamos a hacerlo al estilo Terran. Acabando con todo, destruyéndolo. Bueno, os paso la carga como siempre. Y ahora volvemos, chicos. Vamos a ello. Fuente de infestación detectada. Señor, ese virófago está contagiando el virus CERC a los colonos. Tenemos que destruir todos los virófagos. Cuantos más haya, más infestados tendremos que matar. Señor, detecto voladores CERC de gran tamaño. Corresponden al perfil de señores de la prole. Cuidado, son letales contra objetivos terrestres. Pues atacaremos desde el aire. ¿Dónde están mis vikingos? Vale, ahí están tus vikingos, Reynor. Pero antes, antes de nada, como siempre, curritos. Vamos a organizar la base. Todo el que salga de la nave llevará un traje. Lo último que necesito es que se infeste más gente. Y venimos aquí. También infestan soldados, socio. ¿Ya me habéis oído? No deberías tener ningún problema, Reynor. Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué atocan por aquí? Lo primero de todo, como siempre, poner en marcha la base. Y luego ya vamos a atacar. Limpiamos lo primero de todo los Brutalors. Así en cuanto tocamos tierra con los vikingos, pues no nos van a atacar. Que obviamente es malo que nos ataquen. Os habíais imaginado eso seguro. Y ya luego los Brutalors, Overlords y Overseas que diga, perdón, pues el secundario. ¿Qué más? Vamos a defender la base. Vamos a hacer un Bunker por cada lado, como de costumbre. Y luego ya vamos viendo si necesitamos más. Anexo completado. ¿Vale? Vosotros, venga, al suelo. Ahí. Por Dios, justo los he bajado cuando están saliendo bichos. Bueno, pero ya están ahí dando el caña al virófago. Virófago malo. Más burros. Ahí al Bunker. Claro que puedes, claro que puedes. Ahí, con calma, con tranquilidad. Pum. Adiós, virófago. Tú vente aquí. A ver, ataca todos al mismo. Y así cuando salgan los bichines. Que suelen salir los bichines estos títulos. Ellos son los Brutlings. No nos matan. Porque no son los conscientes. Aquí a este. Y tú, que está más tocado. Atrás. Eso es. Se necesitan más supositos. Supositos de suministros, digo. Aquí a este. Tú que estás tocado. Para atrás. Y tenemos otro vikingo. Pues venga, nos lo traemos. Y lo bajamos al suelo. Eh, eh, eh. Que curro que viva. Ahí. Uh. Vente para atrás. Polega. Estás hecho puré. ¿Estás listo para la guerra? Y... Ahí. Venga. Pues vamos a hacer. Imagínate para rellenar los bunkers. Asaltamiento despejado. No hay señales de vida a hacer. Bien hecho, señor. Bien hecho. Allá voy. Oh, yeah. Desde luego. Vente aquí a que te curen. Bueno, a que te curen. A que te reparen. ¿Estás listo para la guerra? Veamos al combate. Ahí. Y mientras tanto por detrás. Pues... Nada, lo de siempre. Vamos a su playmob. Ya, ya, ya. Lo sé. Ahí, ahí, ahí. Reparando, reparando. Dos aquí, dos allá. Ahí los depósitos. Que pesadez de depósitos. Otro vikingo. Sí, sí. Se necesitan más depósitos. Vamos a hacer otro porque ya lo tenemos ocupado. El que hemos hecho prácticamente. Y... ¿Cómo van estos vikingos? A tope. Vale. Vamos a echar un vistazo por ahí arriba ahora. Pero antes quiero hacer más bunkers. Uno por ahí. Otro bunker por aquí abajo. Vale. Que sí, que tienes. Que yo sé que tienes. Los intestados se dirigen a un asentamiento al sur. ¿Dónde? Aquí abajo. Uy, que de mutas. Mucho muta. Cuidado con los mutas que... Que los mutas nos van a pegar. No son como los brutlors. Tú vente aquí detrás, muchacho. Y tú aquí. Y... ¡Epa! ¡Epa! Deja a mi trabajador en paz. Y tú aquí arriba. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver esos mutajes. Vamos a pegar duro donde les duele. ¡VC listo! ¡VC listo! ¡Preparado, señor caballero! ¡Me has asustado! No hay suficientes minerales. ¿Qué sí tienes? ¡Eh! Espero que descozerez toda la zona. Se necesitan más de posiciones. A ver, cuidado. Muta. Llegando. Llegando. Muy bien. Estás tocado atrás. Vale. ¿Quieres bronca, chaval? Vale. A ver, a ver, a ver. Más mutas por aquí. Brutlors. Cuidado con el marino infestado ese. A ver, damos una vueltecita. ¿Qué hay por el suelo? Hay cucas. Hay links. O sea, aquí en cuanto toquemos suelo sí nos van a atacar. Así que creo que lo que voy a hacer va a ser un pequeño ejército de tierra. Para lidiar con todo esto. Y así nos ahorramos de problemas también. No quedan por aquí mutas. Bueno, pues... Dos ahí. Vamos para arriba. Y vamos... Uy, ya tenemos bastante curro. Vamos a plantar ahí... Otra barraca para sacar más ejércitos de tierra. Vale, bueno, pues hay que ir a ello. Hay que ir a ello. Nos van a empezar a atacar a lo bestia. Y nos van a poner en problemas. A ver, que hemos bañado ingeniería también. De momento los dos bunkers aguantan. Mientras... Mientras no lleguen más unidades. Hay al... A lo loco, al mogollón. Vamos a bajar al suelo a ayudar. Ahí estamos. Y el jugo de la ciudad. También por aquí va patrullando a la ciudad. A esto le ponemos... Ahí. Perfecto, perfecto. Quiero médicos para ir con ese grupo de ataque. Y ahora... Bueno, pues nada. No hay... Esto es importante. En esta misión no hay límite de tiempo. Como la de antes que... Nos venían. Y nos mataban. Pero... Cuanto más tardemos... Pues más complicado se va a poner. Obviamente. Así que tampoco es cuestión de esperar mucho. Vale, vamos a hacer torretas también. Que hemos visto ya mutas. Y empiezan cada vez a ponerse en más sitios. Y ahí es cuando se le pone la cosa preocupante. Vale. Vamos a hacer de hecho otra barraca. Y vamos un poquito más rápido así haciendo ejercicio. Ahí tenemos las investigaciones. Vamos a hacer también la armería. Para las investigaciones de vehículos. Tú no, tú. Médicos. Médicos nada más que médicos. Queremos supleypots. Vamos a hacer un par de estos. Joder, laos. El que no corre, vuela. Me duda, gilipolle. Vale. Y vamos a ir con todo, yo creo, a la pradas. Para adelante. Tú ya has acabado ahí. Pues venga, sacarme. Vamos en ello. Estos es que ni llegan. Con la mejora de uno de rango del bunker. Ya veis que parece que aguantamos bastante bien. Bastante bien. Pero arriba de momento no han llegado todavía. Imagino que cuando lleguen de ahí. Nos pondrán en problemas. Vamos a coger esto. Y los viking. Y vamos a bajar los viking al suelo. Y vamos con todo esto. Para grande. ¿Por qué marauders? Para que ralenticen. Y además pegan bastante duro también. Y el resto marines. Cuidado aquí con esto. Cuidado con esto que son bastante duros. Ya veis. Algunos marines sí que se llevan. Aquí gracias a la visión aérea de los vikingos. Pues podemos atacar desde abajo tranquilamente. Pero bueno, tampoco es especialmente necesario. Con este escarcito podemos entrar tranquilamente. A por los broodlings sin miedo. Vale, vamos allá. Tiramos un steam para cazo. Al suelo con esto. Más de positos. No sé por qué me sorprende. Así a la balada. Para adelante. Ya, ya, ya. Depósitos, depósitos. Uy, aquí por arriba. Me da las asancias de que empiezan a llegar. Muchos. Así que vamos a poner otro currito ahí a reparar. Según Stedman, la doctora Hanson se ha encerrado en el laboratorio. Sola. Está desesperada por salvar a su gente. Me preocupa lo que pueda hacer. Están atacando otro asentamiento. Los escáneres indican que el asentamiento está limpio, señor. Perfecto. Te estaba esperando. Bueno, pues... Pues vamos a este de arriba. Uy, este es tocho. Este es... Esto es una cáncer y... Un leer, que diga. Muy, muy investigadito. Así que... Cuidado. Bueno. Eh... Mejoras. Bueno, pues eso. Que siguen saliendo bichos gordos. Vamos a hacer más goliaths. Más de todo un poco. Con los vikingos podríamos ir por ahí directamente. Pero vamos a ir por tierra. Para ir con todo el ejército juntito. Y si vemos que viene mucha unidad voladora... Lo levantamos en un momento y ya está. Así que bueno, vamos aquí. Cuidado. Ahí se nota al ralentizar. Es un steampack. Estoy en ello. Goliaths. No, la leche. Esto es una base entera, tal cual. Nada de asentamiento. Es una base eterna. ¿Quién quiere un poco? O sea... Uuuh... Ultra. Vale, el Ultra va a hacer chupa, pero... Está... Está controlado. Como diría el señor... Wallace, esta mierda está controlada. ¿Quién quiere un poco? Nada, esto es ir arrasando. Ya está. Seguimos mejorando por detrás. Mejoramos los goliaths. Las... Las mejoras de tierra. La infestación ha devorado otro asentamiento. Esto es imparable. No pasa nada. No pasa nada. Estamos limpiando. Estamos limpiando. Este cuidado, que está muy tocado. Nos le veamos lejos. Ahí está. Che, che, che. Deja a mi vikingo en paz. Gracias. Con calma, machote. Tú, vete lejos de ahí. No te vayan a matar. Bueno, pues... Esa ya está. Aquí abajo, con todas las unidades que hay por ahí. Si hay el de fin, de solo. Vale. Sector limpio. Buen trabajo, chicos. Pasemos al siguiente. Vale. Sector limpio. Voy a coger un par de curros y que reparen esto. Y seguimos para adelante. De hecho, los voy a llevar con el grupo. Así, tal cual. Pero los traemos. Que pasan de largo. Che, 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 che. Vosotros corréis. Y donde tenemos el pollo montado, es aquí abajo. Pero con todas las unidades que hay. Pues no pasa nada. En realidad no pasa nada. Señal de vida. Clás 5 detectada sobre el dentro de mando. A una, chico. Espero que... Repara, repara, repara. Señor, los infestados se acercan a un asentamiento al norte. Vale. Vamos para allá. Con los vikingos. Ahora los levantamos, limpiamos y luego ya atacamos tranquilamente. Por la vez salir. Ok. Pues nada, vamos a hacer eso. Uy, no. Tú no eres un vikingo. Vamos al combate. ¿Cómo os parece, hijo de Dios? VTOL operativo. Muy bien. Ahí estamos. Hasta voy a hacer otro búnker. Pues si las moscas. Bueno, pues vamos para allá. Ahí. ¿Que quieren venir? Que vengan. ¿Qué tal? Ay, abajo. Hemos perdido ahí un currito. Me lo preparan, pero bueno. No he hecho nada. Ahí estamos. A ver, ya podemos atacar con todo. ¿Quién quiere un poco? Así para adelante. Te estamos esperando. Bajamos. Al suelo. Muy relajada esta misión. Mirad que estoy hasta acumulando recursos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? Tú también. A patrullar. Aquí metemos... Esto así. Por ejemplo. No sabía que Reynor nos salvaría. Armado y listo. Ahora. Y es que nos sobra. Espero que esto merezca la pena. Nos sobra. Te estaba esperando. Hemos salvado. ¿Por qué no? Hasta por la gente. Lo tengo. Pues nada. ¿Quién quiere un poco? Seguimos la ronda. Aquí se entra por aquí. Pues venga. Espero que esto merezca la pena. Estos vikingos. Sí, señor. No puedo esperar. ¡Vamos acá! Están yéndose. Levanta la orden. A ver. Hacemos lo de levantar los vikingos. Venga. Volar. Espero que... Están listos a la venda. Y acá abajo los Brutalords. Tranquilamente. Y ya está. Están aquí con los marines. Vamos a ver qué divertido. Señor. Los Zerg infestan otro asentamiento. ¿Qué me dices? Llegando. Mucho asentamiento. Infestan, ¿eh? Eh, 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 eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que hay esporas. Vamos a tener que darle la vuelta un poco con los vikingos. No, no, no. Bueno, da igual. Bueno, que pesaditos. Si yo tan solo quiero matar a este Brutalord. Ya está. Ya está. Bueno, pues hala. Vamos con esto. Hala. Venga, pues vamos a la Bravox. Van Nelins. Van Nelins. No me esperaba yo, Van Nelins. No me esperaba yo, Van Nelins. Pero da igual. Fijaos lo que tenemos aquí esperando la retaguardia. Para atacar. Podemos venir aquí. A construir un centro de mando. Pues nada. Afirmativo. Espero que esto merezca la pena. No, no, vikingos. Todos a una, chicos. ¿Estás listo para la guerra? Pues nada. Cada vez lo tenemos más fácil esto. No queda mineral. No queda mineral. Pues esto me lo voy a levantar y me lo voy a llevar. Si no podemos construir. No están bien. Joder, son implacables. Ha caído otro asentamiento. Pasa nada. Corner. ¿Quién quiere un poco? No quedan más cerca en ese asentamiento. En toda la boca. Estoy en ello. A ver, este de la derecha. Vamos, vamos, vamos. A ver, ¿dónde van estos? Están atacando la mesa. ¿Le vas a dar órdenes? Vamos a ir con todo. Así a la grabada. Se ha cargado aquí un bunker. Ahora que lo veo. Bueno, vamos para arriba. Lo tengo. Órdenes recibidas. Bien. Recibido. ¡Ap! ¡Oh! Señor, los infestados se acercan a un asentamiento al norte. Vamos a... Ahora. Ya está. ¿Quieres que se queda ahí buguea el sonido? Hay que limpiar... Uy, esto de arriba no lo limpié al final. Nos vendría bien un poco de ayuda. ¿Puraré haberlo limpiado? Bueno, ahora vamos. Ahora vamos en cuanto acabamos con este. Y así a ver si podemos coger la expansión de arriba. Que nos hace mucha falta. Por un momento vamos arrasando allá por donde vamos. Tenemos un steampack. Señor de Villa Clásico detectado sobre el centro de mando. Aquí hay hasta curritos. Se acabó lo que se daba, chicos. Se acabó el chollo aquí, Cernes. ¡Eh! Así que eso es lo que pasa. ¡Le vas a dar órdenes! ¡Le damos! ¡Buen trabajo, chicos! ¡La zona es segura! Así es como he perdido los buffers. Con los brutlos. ¡Qué jodidos! Pon abajo arriba a atacar aquí. Hay mucha buta y tal. Pero podemos. ¡Uh! La infestación ha devorado otro asentamiento. Esto es imparable. Hemos perdido todos los asentamientos de la colonia, señor. Todos infestados. Madre mía, menudo mogollón que nos viene. Bueno, a ver. Espero que esto merezca la pena. Bueno, cuidado, cuidado con los mutas. Con los... Con los brutos. Vale. Vale. A ver. Vamos a hacer esto bien. Vamos a hacer esto bien poco a poco. A ver, eso juntas. Vale. Están atacando la risa. Bien, claro, claro. Están atacando la risa. Vale. Todos a una, chicos. El que no corre vuela, menuda pelicollón. Vale. Victoria. Vale, ya está. A ver, suelto. ¿Quién quiere un poco? Señal de vida clase 5 detectada sobre el centro de mando. Está bien. Entendido. Armado y listo. Estupere la batalla. Todos a una, chicos. Ay, lo que me está costando no poder tener esa expansión de arriba. Horrores. Horrores. Me está costando. Dios se ayuda. No lo tomes. Pero bueno. Yo creo que ya cuando acabamos con esta ya no vendrán para arriba. Porque es que tenemos aquí un reguero continuo de unidades. Y ya podemos plantar ahí la expansión. Y ya solo nos quedarían 3. Y acá vamos ya tranquilamente. No queda rastro de infestación en ese asentamiento, señor. Vale. Venga, pues voy para arriba. A ver si es verdad. A ver si es verdad y ya podemos... Estar con la fiesta. Queda por aquí alguno pasando. Vamos a venir aquí con esto. Y todos los curros que están aquí parados. Ahora, cuando ya no llegan más... Vale, pues venga. Ah, pues sí siguen llegando. No sé desde dónde. Desde el centro. Parece que vienen del centro. Bueno, del centro de este que está aquí más en medio. Así que vamos, vaya. Y con esto ya está protegida el Shabasar. Nos traemos más. Nos traemos más. Para allá, para arriba. Vamos a sacar minerales. No tengo. No tengo. Y vosotros. También a sacar minerales. Que nos hace mucha, mucha, mucha falta. ¿Quién quiere? Espero que esto merezca la pena. Vale. Bueno, empezamos a volver a tener minerales. Minerales. Todos a una, chicos. Así que vamos a reparar un poco los vikingos. No puedo esperar. Que nos hacen falta. Ah, ya reparas. No, 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 no. Hay aquí gas. Pero es que gas lo necesitamos. Entonces, pues, me da un poco lo mismo. Vale. Ya tenemos esto. Estás en toda la boca. Vale. Y esto. Está bien acabado. Pues venga. ¿Estás listo para la guerra? Con este brujito. Aquí. Vamos acercando a esta base de abajo. ¿Dónde? ¿Por dónde se entra? ¿Por dónde se entra? Por aquí, por la derecha. Por aquí hay una especie de arco. Bueno, pues. Dejamos aquí abajo el ejército de tierra. ¿Estás listo para la guerra? ¿Estás listo para la guerra? Levantamos a los vikingos. No, 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 no. Son pocos. Quiero más vikingos. Vamos al combate. Queremos más vikingos. Y vamos a ir limpiando los brudelores y tal. Cuidado con los hidras. Son muy molestos. Unos. Unos. Sí, claro. Eeeh. Unos. Vale. Si vienen a nosotros, más fácil todavía. Cuidado con los hidras. Ahí estamos. ¿Me vas a dar órdenes? ¿Por qué no? 10-4. No puedo esperar. ¡En toda la boca! Lindo para saquear. Vale. Como la base. Aguanta sola. Esta base está hecha a la campeona. Este está. Alerta. Señal de vida clase. Tampos detectados sobre el templo de mando. Está bien. Vale. Vale. Virofagón. Y ya está. Volvemos a tener dinero. Volvemos a poder hacer de todo. Y... Solo quedan dos. Solo quedan dos. La estoy haciendo larguísima, ¿verdad? Bueno. Es que voy con mucha calma. Voy con mucha calma, chicos. Detecto dos nuevas concentraciones de vida hacer. Pues ahora vamos a acabar ya con esto. ¿Por dónde se va esta base? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Venid para acá. Nos llevamos un grupín más. Hasta aquí, venga. Uy, el gas. Gas. Que no estamos cogiendo gas. Ah, y a las bravas. Venga. Sí, total. Ya todo lo que se nos acerque por aire es volatilizado casi instantáneamente. Y por tierra vamos sobraditos también. Vale. No pasa nada. Esto está controlado. Está todo controlado. Asentamiento despejado. No hay señales de vida hacer. Bien hecho, señor. Bien hecho. Una palmadita a la espalda de Reino. Espero que esto merezca la pena. Y ya solo nos queda. Entendido. Esta de aquí abajo. Y para esa pues ya nos llevamos. Armado y listo. Nos llevamos lo que nos queda. No lo dudes. Y venimos hasta aquí. Y ya está. Ya está. Otra base tocha a hacer. Y queda poquito ya defendiendo aquí. Se ven un par de edificios tochos aquí en el minimapa. Así que esta es la madre de todas las bases. Vamos. Venga, ya casi estamos. Así. A las bravas. Venga. Si nos queréis atacar con doodlos. A atacar con doodlos. Ahora ya voy. Se llegan bannelling. Bueno. No pasa nada. No tengo más unidades. Ahí va. ¿Vale? Ahora está la cocina. Vamos a ir para acabar. Y ya está. Ya está. Igual podría haber ido más rápido. Si mierda. Tranquilito. Pero bueno. Mucho más fácil esta misión que la de salvar la colonia. Y esa como hay que ir rápido con los nexos y tal. Pues será más. Un poco más estresante. Pero esta. No hay problema. No tengo. No hay problema. No hay un mal audio. Que solo. No hay ordenes recibidos. No hay rampas. Vaya voz. Señor está hecho. Ya no detecto máster. Pero hay un problema en el laboratorio. ¿Cuál? Tanto. Bueno. Joder. Larguísima. Lo siento chicos. Este vídeo va a ser un tostón de ver. Pero así va a ir la misión. Vamos rápido con el vídeo. ¿Estás aquí? Matt. Sella todos los accesos. Sella todos los accesos. Dios. Mierda tú también. No vas a disfrutar. No vas a disfrutar. No. No vas a disfrutar. Yo no estás. Estás infestada. Y ya estás muerta. No. 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 No, no, no hablo ya. Bueno, pues, jaja, si estando como humana la rechazo como para aceptarla siendo cero, ¿no? Pues nada chicos, eso ha sido todo, espero que os haya gustado como siempre, nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta otra!